Música Pues terminando estamos nuestra explanada de hoy Menos mal que se han quedado hasta el último momento Porque ahora viene nuestra amiga a la que nos ayuda todas las semanas Francis, Francis te ayuda Que hoy, bueno, no sé con qué nos va a ayudar, ahora que nos lo cuente ella Francis te ayuda Bueno pues Francis Francis que ya está aquí con nosotros Y que, bueno, yo quiero salir de dudas ¿A qué nos ayudas hoy Francis? Bienvenida, buenas noches Yo he traído a alguien que nos va a ayudar Ah, vale, vale Como siempre Ella siempre se trae un ayudante Claro Es que yo soy muy espabilada Sí, 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 eso es verdad Siempre se trae ahí Ella busca, a ver, hoy os voy a hablar de esto Un experto Claro Entonces hoy el tema es Pues el tema es que Susana Domingo Sí Lo voy a leer para que... Que es nuestra invitada Buenas noches, bienvenida Buenas noches a las dos Muchas gracias Bienvenida Yo voy a contar un poquito y lo voy a leer para que no equivocarme Ah, venga Está entre los cuatro nominados a los premios a la mejor empresa innovadora Muy Que organiza la Asociación de Empresas de Servicios de Elche Ah, mira, qué bien Y el método concreto que se utiliza para el proceso de coaching y de motivación que ella hace Se denomina golf Golf, golf Pero tiene algo que ver con el golf Con el golf de jugar Sí Ah, mira Esto empezó pues haciendo una formación de coaching empresarial en la Cámara de Comercio De la mano de Cristina de Rosamena Que es nuestra maestra Y ya pues haciendo los proyectos Cuando estábamos preparándolos A mí me gusta jugar al golf Entonces con el acrónimo de golf Hemos creado una serie de frases Que son las que son Pertenecen a mi proyecto, ¿no? A la metodología de mi proyecto O sea que golf serían las siglas de algo más grande Exactamente Grupo organizado No, que nos lo diga Que es, claro Antes de que nosotros empecemos aquí a inventarnos cosas Pues golf es la G Generando pensamientos positivos La O orientando tus objetivos La L levantando tu optimismo Y la F fortaleciendo tus recursos Bueno, es mucho más largo de lo que pensábamos, ¿eh? Sí, sí Madre mía Muy bien Pero si está basado en el golf Yo ahora pienso Yo no sé jugar al golf Y yo no tengo tantos recursos económicos Como para estar en una asociación de golf O en una... ¿Qué pasa? Sí, eso no tiene importancia Que no sepas jugar al golf Porque hemos creado unas herramientas de coaching Especiales para las personas Que no saben jugar al golf Yo hago las sesiones de coaching Con personas que son profesionales en el golf Personas que juegan al golf Y lo hacemos pues paseando Y jugando al golf O sea, que hay que ir al campo Hay que ir al campo, claro Sí o sí Con tu palo Y todas esas cosas Eso es lo bonito Es la conexión El proyecto se llama Tu naturaleza es triunfar Vívela en un entorno de golf ¿No? Entonces es crear una conexión Entre la naturaleza propia del ser humano Y la naturaleza que envuelve un campo de golf Qué curioso Hay muchísimas cosas Las que podemos vivir y observar En un campo de golf No necesariamente Necesitas saber jugar al golf Ni tener un poder adquisitivo grande No, no, no Para nada Para nada Además Eso era lo que quería dejar claro Pero además aprendemos a jugar al golf No sé Eso aparte si queréis también Ah, eso es aparte No es que al mismo tiempo aprendemos Eso es otra cuestión No, aprendéis si queréis un poquito A coger lo que es el palo de golf Sí, sí Pero bueno Está basado más que nada En hacer un paralelismo En lo que es la vida de una persona Y ese deporte ¿No? Ese deporte es Pues tenemos la bola Que siempre pues va hacia un objetivo Que es al hoyo del green Entonces una persona Normalmente viene a hacer coaching Para cambiar algún aspecto de su vida Tener un objetivo concreto Un sueño ¿No? Y me gusta hablar de sueños Y hacerlos realidad ¿No? Y entonces esa bola Es como si fuera el sueño Que quiere conseguir Enfocándonos bien Hacia donde queremos dirigir Esos pasos Que en ese caso sería el green Utilizando nuestras virtudes Que en ese caso serían los palos de golf Y bueno Pues con todas las adversidades Que te puedes ir encontrando en la vida Como también en un campo de golf Como es el frío El viento Que el césped esté más largo Claro Más corto Está muy interesante Muy interesante Y bueno ¿Cómo nos motivamos? En caso de que haga mucho frío Tú sabes que yo soy muy friolera Sí A ver ¿Cómo me motivarías para continuar? Bueno Generando pensamientos positivos Por ejemplo Lo que engloba esta frase Es más que nada Cuando estamos en el campo de golf Como digo Esa conexión que se crea Lo bonito que es Es que nada más entrar Ya el estrés se queda afuera Es desde el primer Segundo Como aquel que dice La persona Se escucha a sí misma Muchísimo más Con más intensidad Sabe lo que le hace sonreír Lo que le hace bien O sea Es Genera sus pensamientos positivos Con más facilidad ¿No? Y va dejando atrás Pues esas quejas Que estamos casi siempre Acostumbrados Al día a día tener Y las excusas Etcétera Sobre todo en este tiempo de crisis Que ya llevamos muchos años Con ellos Con él Desgraciadamente O sea Ya estamos empezando Ya a levantar un poquito cabeza Pero que se nos ha acoplado Esa forma de vivir ¿No? Bajo la queja Entonces Lo que hacemos En el primer lugar Es cambiar el chip Cambiar el chip Y poner lo negativo Lo positivo Que tampoco es tan difícil De hacerlo ¿Cuántas veces hay que ir al campo Para que uno cambie Y salga de allí? Porque aprender al golf Es algo lento Bueno, lento Necesitas unas cuantas clases Por así decirlo Tienes que ir al campo Unas cuantas veces No es que yo haya aprendido Ni sepa mucho De esto del golf No tengo ni idea No tengo ni idea Bueno, yo sé coger el palo Hay que hacer así Bueno, más o menos Ya voy un poco avanzada Sí, hay que hacer así No, pero eso te iba a preguntar ¿Cuánto tiempo Podemos nosotros cambiar? Pues eso depende de la persona También Y lo que quiera conseguir ¿No? Y son sesiones diferentes En cuatro o cinco sesiones El desarrollo personal En la persona En el ser humano Se puede conseguir Y se consigue ¿No? Se consiguen objetivos Si necesita más tiempo Evidentemente Pues hace más sesiones ¿No? Desde la primera sesión De todas formas Ya empieza El coach y el cliente A Como se Hacemos que se enfoque bien En lo que él quiere Y Bueno, desea conseguir Vamos sacando Esas virtudes Que a veces tenemos olvidadas Y tapadas Con muchas capas ¿No? Nuestras propias cualidades Que son las que nos van A hacer conseguir Nuestro objetivo Nuestro sueño Sobre todo Con nuestro compromiso ¿No? Que curioso La verdad es que Claro Como empiezas ya Estando en un entorno natural Ya la naturaleza De por sí Ya te saca Las cosas buenas Con lo cual Ya está genial Exactamente Con eso ya Prácticamente Está todo hecho Pero no hay que quitarle mérito También a ella Que tiene que hacer cosas No, no, no Por supuesto Lo único que hago Es acompañar a la persona Y ya te digo Con su compromiso Teniendo las ideas claras Con valentía Por supuesto Porque los miedos Hay que sacarlos Que los miedos Solamente hacen que bloquear A una persona Y también tenemos Muchos miedos Por ahí ¿No? Entonces vamos haciendo Pues el proceso de coaching Ya te digo Con diferentes herramientas Que van durando Pues X sesiones Eso ya depende ¿No? Depende de cada uno Una pregunta Porque has hablado De la crisis ¿Crees que la gente Tiene muy arraigada Lo de la crisis Lo tiene muy arraigado El fenómeno ese Y le cuesta? Es un fenómeno Sí Que hay que quitarse Ya Porque creo que Cuando estamos en crisis No tenemos que entrar En crisis nosotros ¿No? Entonces hay que Sacarle además Más posibilidades Porque la crisis A veces viene bien Para Agilizar un poquito Nuestras ideas Exprimir un poquito Más el cerebro ¿No? Sí, sí Y escribiendo la vida Además nuestra vida Pues también vamos Dándole color ¿No? A la vida Entonces es muy fácil Lo más fácil de todo Es quedarse Ahí con la crisis Y con la queja Y con las excusas Cuesta mucho más El dar ese giro Pero no es imposible A imposible Si vas más allá Del intento Que el intento No es hacer más que nada O sea hay que hacer ¿No? Pues le sobran dos letras ¿No? Imposible ¿Me quedo? Pues sí, sí Todo es igual al golf Nos quedamos Nos quedamos Con unos conceptos concretos Que sería Quitarte el miedo Y... Creer en ti O sea Creer en tus posibilidades ¿La crisis No existe? No existe No existe En tu cabeza No existe No existe Vamos a hacer aquí Hipnosis La crisis no existe Amigos La crisis está Pero es eso Que cada uno Pero si hay que ir olvidándola Poco a poco Hay que ir Sí En tu cabeza Yo cuando estuve peor En la crisis Todos hemos tenido momentos muy malos Y me puse a escribir Estaba cerrando mi negocio Le pedí al camarero Me estaba tomando un café con leche Un papel y un boli Y empecé a escribir una frase Que es mi frase además La que regalo a mis coaches A mis clientes Con una bola de golf Precisamente Y pone Los sueños nacen para hacerse realidad Y esa frase la hice Precisamente Cuando estaba cerrando mi negocio Por eso digo que Sí En los malos momentos Muchas veces surjan Por eso Las buenas ideas Como esta del golf Que es curiosa Cuanto menos Pues oye Eso como decíamos Todos a jugar al golf A olvidarnos de la crisis Y eso Aprender a coger bien el palo Es muy fácil Pues me tendréis que enseñar Bueno Yo solo sé coger el palo Y ya está Yo sería capaz de dar a la pelota Yo os enseño De verdad Os venís conmigo un día A Lenda Golf Que es donde lo hago Y os enseño Bueno La conclusión es que Cualquiera puede hacerlo Sí Cualquier persona Muy bien Pues nada Todos en casa Aunque sea Practicar con un palo de escoba Vamos a dejar atrás la crisis Como decíamos Y esta es una buena idea Para eso Cambiar el chip Cambiar ya la mentalidad Y bueno Pues introducirnos en En un nuevo mundo Más optimista Bueno chicas Muchas gracias Por habernos acompañado esta noche Por habernos contado Pues esta iniciativa Que no conocíamos Y que es curiosa Y Francis La próxima semana nos vemos Hasta la próxima semana Ya me dice A ver si has aprendido A coger el palo Ella me enseña Sí, sí Yo te enseño Es fantástico Sin problema Bueno pues nos despedimos nosotros Mañana volvemos a la explanada Con más cosas Ya saben Aquí los miércoles son musicales Y estaremos con Ana del Mar Con su top Y con muchas más cosas Les esperamos mañana Que pasen una buena noche Y mañana Un mejor día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!